Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo poner mi cuenta de Instagram como blog personal. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Todos sabemos que Instagram es una red social muy influyente en la vida actual debido a que muchos famosos lo utilizan para dar a conocer sus proyectos musicales o teatrales e inclusive es una plataforma que te ayuda a mostrar al planeta tu emprendimiento o negocio. Además te da la posibilidad de poner tu URL de Instagram en Twitter esto con el fin de no limitarte a que solo los usuarios de esta red te encuentren o vean con más facilidad. De esa forma optimizar tu cuenta y por qué no convertirla en un blog personal en donde el mundo va a apreciar lo que haces. Es por ese motivo que decidimos crear este tutorial así para que puedas aprender tips para poner tu cuenta de Instagram como un blog personal así vas a impulsar tu negocio o emprendimiento al éxito. Vamos seguro que te va a encantar por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Un blog personal de Instagram se considera un diario en el cual la persona relata su día hacia los espectadores o audiencias segmentadas. Además hay que tener muy claro que en la gran mayoría de ellas tiene su cuenta de Instagram verificada sin embargo esto no es sinónimo de discusión pues con pocos seguidores puedes darte a conocer a montones de personas. Y por qué no también tener esa verificación, eso sí, no incumpliendo con las políticas de seguridad de la plataforma. Ahora bien si quieres conocer qué es lo que puedes hacer con la cuenta de Instagram configurada como marca personal o blog te invito a seguir con nosotros hasta el final. Bien, acceso a estadísticas. Cuando tienes configurada tu cuenta de Instagram de forma empresarial vas a obtener la entrada a las estadísticas de visita o interacciones de tus seguidores. Esto te sirve como estrategia para identificar cuáles son las horas o los momentos en los que las personas interactúan con tus publicaciones. De este modo poder ofrecer a tu audiencia lo que le gusta con contenido interesante, original y diferente con el objetivo de ganar más seguidores. Segunda opción, uso de comerciales y enlaces en historias. Aparte de la ya mencionada podemos comprar publicidad o hacer el uso de anuncios en los videos o cuentas de personas diferentes. De este modo mostrar en los espectadores de esta plataforma tus productos o marcas con promociones. Además de que en las historias de Instagram es posible colocar los enlaces que llevan directorio. Ya sea tu tienda virtual o página web donde tienes colgados los servicios tebritas con el fin de captar y segmentar a usuarios que se sientan identificados con tu marca. Como ya te mencionamos antes, en las estadísticas puedes ver las reacciones y las frecuencias con que las personas entran a tu perfil de Instagram. Ahora bien, teniendo tu cuenta como empresa también te ayuda a entender a su audiencia identificando sus gustos y hábitos. Ahora bien, hablemos cómo configurar mi cuenta de Instagram como blog personal. En la introducción de este video hablamos de cuando colocas tu cuenta de Instagram como profesional. Algunas funciones que tenías en tu cuenta personal dejan de aparecer. Un ejemplo claro es la privacidad, pues tus cosas no serán privadas ya que cualquier persona que ingrese a tu perfil podrá visualizar lo que publicas todos los días. Ahora bien, porque conoces esta información y sabes las consecuencias que cualquier va a colocar en tu cuenta como empresa, te vamos a dar los pasos que debes seguir para cambiar tu perfil de Instagram. Si tu teléfono es de sistema operativo Android, el primer paso que debes hacer es tener descargada la app de tu celular, después ingresa a tu cuenta y más adelante tocarás la foto de perfil. Pinchas sobre las tres dajes y posterior a esto vas a seleccionar el icono de configuración y te vas a ubicar en la opción que dice cambiar cuenta profesional. Después deberás elegir la categoría de tu empresa, en este caso lo dejas en lo personal. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.